¡Suscríbete! ¡Sinuso! Vamos a jugar de rosa ¡No, rosa no! ¡Ya! ¡Morado sillón nomás! Eh... ¡Color de paracaídas! ¡Avispa! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos nomás! ¡No tengo casco! ¡Soy pobre! soy ya nivel 7 cabrón al vídeo anterior era nivel 45 vamos domingo esto es volantazos no sé cuántas vueltas son no quiero saber vamos 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 vuelta unos dedos o somos caleta cochilo mare no pero porque me dan vuelta al tiro mierda son pesados la maldita vecindra se llama Pachoco excelente décimo mierda 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 ya vamos décimo ya vamos décimo esto es Volantazos fin no 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 lo no no lo no 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 mierda jesus cristo jesus cristo jesus cristo jesus cristo la puta madre no podía saltar si mierda mierda me volvi a caer esta complicada la puta no se por que esta complicada si al final es un pico ¡Papá el tío! ¡Papá el tío! ¡Ooooh! Muy bien Esto es volantazos ¿Qué está así con light? ¡Oh, mierda! ¡Vamos décimo segundo! Vivamos lo más bien y me chocaron ¿Usted o no eran ustedes? ¡Oh, güita! ¡Corre recu! ¡Corre recu! ¡Vamos! ¡Ditro! ¡Turbo! ¡Man! ¡En acción! Décimo Recupéreme puesto mierda, noveno Este es el sonido Jumon Bueno, bueno La vendí, la vendí Bueno, bueno, otra vez Pero no importa Vuelta número Vuelta número Dos Vuelta número Dos Vuelta número Dos ¿Por qué choco ahí? ¿Por qué soy tan güeyón? No ¿Por qué choco ahí? ¿Por qué choco ahí? Suscríbete Compártelo Vamos Mierda Oye, octavo Oye, no, no, noveno Tiki 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 tiki. Cochinumare Un, dos, tres, cuatro Al suelo, al suelo Voy noveno, mierda Voy noveno Todavía termino el sonidito Ándate en la mierda Ándate en la mierda Ándate en la mierda Uy, 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 uy Estoy hablando, güey Son las tres de la mañana Y yo grabando aquí Concha de mierda Terminado en primer lugar, guan Pico, pico, pico Voy octavo, mierda Voy a romper mi récord Voy pasé ese loco Les copetezco, les copetezco Va mierda, va mierda, va mierda Quinto, sexto Aquí vamos el octavo Quinto, sexto Aquí vamos el octavo Vamo nomás, vamo nomás Séptimo lugar Oh, excelente Oh, no, 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 no Que la cagué, la vendí La vendí No, tú vieno Tú vieno, tú vieno, tú vieno Tú vieno, tú vieno Tú vieno, tú vieno Tú vieno, tú vieno Muy bien Yo pensé que la había vendido, weón Bueno, cabrón Vamos a terminar octavo No alcancé ni a terminarla, weón Puta, la weón Que soy malo Pero bueno, niños Espero te hayas gustado Espero te hayas burlado de mí Espero te hayas reído con esto Así que nada Como ya también no sé en la pantalla Tiene el micrófono para el que te puede suscribir En la izquierda tienes un video random para elegir Y en la derecha tienes el último video subido por mí Recuerda darle like Comentar, suscribirte, compartir Ya favorito Un besito para ti Cuídense que estén bien ¡Solidito! Que te hacen con like Adiós